¿Ya viste la página de Zongoda? Una página donde podrás encontrar plugins de Minecraft nuevos y únicos Compatibles con todas las versiones de Spigot y Bookit Ideal para darle ese toque único a tu servidor y hacerlo destacar de entre los demás Link en la descripción de este video Hola y bienvenidos una vez más aquí ¿Quién les comenta MaxFarce28? Hoy vamos a hacer un video super dinámico Hoy les traigo un plugin muy pero que muy chulo Se habrán spoileado el título y les traigo SuperTroll Es un plugin para trollear jugadores dentro de nuestro servidor con fake comandos Comandos random Es un guía, es un perk que se le puede dar, otorgar a los usuarios VIP o a los usuarios staff Pero yo les recomiendo sacarle el provecho desde el punto de vista de los VIP Para fomentar las donaciones en su servidor y poder mantener todo lo que sería su network Su máquina, pagar los plugins premium, pagar los gominios del servidor La página web, los designers, los moderadores, los admines, su tiempo invertido Bueno, todo eso debe ser reedituable Como siempre les voy a decir que aquí abajo en la descripción van a tener el link Para dirigirse a la página de Songoda, el sponsor oficial del canal Donde hay un montonazo de plugins muy pero que muy chulos Bien, bien ídolos, antes de continuar vamos a dirigirnos rapidísimo Como verán estoy con el viejo gamer para testear el plugin y ustedes lo puedan ver con sus propios ojos Vamos a hacer así Voy a activar Ah, mierda Ahora se me va a dar por estornudar Esta es la página SuperTroller Es compatible el plugin desde la 1.8 como lo dice aquí Hasta la 1.14 Como verán para todas estas versiones funciona 1.8, 1.9 La 1.10 La 1.11 La 1.12 La 1.13 La 1.14 Y probablemente si están viendo este video en el futuro para versiones superiores Ese es el plugin este Se ha traído anteriormente plugins de trolleos Esta vez es uno de los plugins más completos Miren lo que pesa 570 megabytes 570 kilobytes Pesa una barbaridad Y bueno como verán tiene buenas calificaciones Ahí tiene unas 5 estrellas Y bueno básicamente Acá tienen lo que serían los permisos Este para darle acceso total al plugin Esto le deberían dar a los administradores Y también a los VIPs que quieran que puedan utilizar esta gui Es inofensivo el plugin Solo trollea a los jugadores No va a modificar su mundo No lo van a poder grifear Los comandos que ejecuta son fakes Igual que los mensajes Ya lo vamos a ver in game Y luego acá tenemos el comando Barra ese troller Que lo vamos a copiar nosotros Y ahora si vamos a hacer así Vamos a desactivar esto Y vamos a introducirlo al comando Barra ese troller Como verán se nos va a abrir un menú Con los diferentes jugadores Para elegir la víctima a la cual vamos a trollear Acá nos dice el estado Estos son jugadores que están conectados Y bueno luego para salir del menú Muy simple, muy intuitivo Vamos a usarlo de prueba El viejo gamer Al hacer clic en su cabecita Como verán nos aparece Una cantidad de cosas para trollear Vamos a ir viéndola uno por uno Esto dice troll lift El viejo gamer Va a volar hasta las nubes Entonces vamos a hacer una cosa nosotros Para eso he activado esto Vamos a desactivarlo nuevamente Vamos a abrirlo aquí al viejo gamer Y a esta de Maxman lo vamos a poner aquí Así va moviendo en paralelo Las cosas que le va pasando Bien Vamos a hacer clic aquí ¡Ojo! Como verán Acá al viejo gamer lo ha mandado volando ¡Uh! Lo está haciendo rebotar El pobre viejo gamer va a decir ¡Qué verga! Obviamente No se olviden Poner las lags Y las protecciones Dentro de su región Para que no sucedan estas cosas Vamos a ver el segundo item O sea Si ustedes ponen El invisible alone Ahí no se va a hacer daño Por caída Hacemos clic aquí Vamos a ver el segundo El Troy Void Hago clic aquí ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Como verán Lo tira al vacío Y va a morir lentamente Hoy el viejo gamer va a hacer Nuestro experimento De troleo ¿Ok? Ya lo hemos hecho volar Y ha muerto Ahora lo hemos prendido fuego Y lo hemos tirado al vacío ¡Ja, ja, ja! Pobre viejo Hay un plugin que se llama Void to Spawn Que lo podrían poner en su spawn Cosa que caigan al vacío ¡Pup! Y vuelvan a subir arriba Sin problema Así no muera O si quieren ser más troll Lo dejan morir No hay problema Luego el troll freeze Si yo hago clic aquí Me va a decir que el viejo Ha sido freeze Entonces A ver Ahí está Si se quiere mover Moverán ¡Oh! Lo vuelve Lo vuelve al lugar A ver de gracioso Que es Observen Mirenlo desde la pantalla De Maxmar Desde aquí Observen Como va y viene el viejo ¡Ja, ja! Quiere huir Y no puede Está freeze Y bueno Entonces Si nosotros abrimos nuevamente El gi Y creo que hacemos clic aquí Lo vamos a freeze O si no va a quedar freeze Para siempre No Ahí está Y ahí lo desfriciamos Bien Es un menú bastante molesto Hay que tener cuidado Porque los jugadores Pueden hacer abuso De estas cosas Troll alone Si hacemos clic aquí Como verán Ahora el viejo Parece que está solo No sé que hice clic Quería hacer clic en otra cosa Comprar ahora Seguir jugando No, esperen 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 Barra Stroller Y vamos a sacarle El alone Ahí está Ahí ya Creo que hemos activado Para que el viejo gamer Pueda volver a ver Sí, ahí está Efectivamente Ahora sí ya no está bien Ahora sí vamos a hacer clic en el otro Vamos para aquí Es tan chulo, ¿no? La verdad está muy bueno El plugin es completamente gratuito Troll demo Hacemos clic aquí Y aquí dice Demostración de Minecraft Comprar ahora Seguir jugando LOL Le aparece Esta demostración Va a durar 5 días de juego Aproximadamente 1 hora y 40 minutos De tiempo real Revisa los logros Para Tener pista Comprar ahora Seguir jugando LOL Es como que se le ha vencido La versión de prueba de Minecraft Cosa que no hay Hasta donde yo sé Presiona TAP Para abrir el inventario Espacio para saltar Jajaja Seguir jugando O comprar ahora Si da clic en comprar ahora A ver qué pasa Lo Lo lleva a la Minecraft Store Para comprarlo al juego Va a decir ¿Qué carajo? ¿Qué ha pasado? Comprar ahora Seguir jugando LOL Ese está muy chulo Vamos a seguir viendo Como mal lo podemos Trolear al viejo gamer El fake clear inventario Si yo doy clic aquí Como verán Ha perdido todas sus cosas El viejo va a decir No, ¿dónde están mis cosas? Tenía un cofre aquí abajo Un par de tonteras Y ahora si le damos nuevamente aquí Y le damos clear inventario ¡Ojo! Ahí le han vuelto a desaparecer Pero calculo que después de una X cantidad de tiempo Va a volver a aparecer Bueno, ya lo vamos a testear Vamos a ir viendo otro Mientras tanto Eh, fake clear ¿Qué tenemos aquí? Drop Ah, va a dropear todos sus ítems Se quemó hasta la muerte Ahí está Como verán Ya han aparecido mis ítems Vamos a hacer una cosa Eh, a ver Que se me mezclan Las pantallas Listo Ahí Vamos a poner Va a live El viejo gamer Y le vamos a dar Stone 64 Le vamos a dar Diamantes Diamos 32 Ahí estamos El viejo gamer Tiene Supongamos que ha estado Mineando un montón Tiene sus cositas por aquí Está muy feliz Porque tiene todos sus diamantes Y de repente Viene un troll ¿A dónde está el viejo? Que lo necesito ver Ahí estamos Viene un troll Y le pone El Barra Ese troller El viejo gamer Drop ¡Ojo! ¿Y qué ha pasado? Bueno El viejo gamer Troller No sé ¿Qué habrá pasado? En teoría Quizás tendré que haber Dropeado O quizás dropee El ítem Que tenga en la mano La verdad No sé Ahí ¡Ojo! Algo ha pasado aquí Drop Se lo pone ahí Me lo pongo en la mano Y desaparece Cuando quiere escribir LOL Es como que Se van dropeando Los ítems O sea Si yo me lo pongo En la mano Se me cae Y desaparece ¡Lel! O sea Alta troleada Esa Me muero Si llego Tengo un stack De diamante Me pasa Este que dice Troll switch ¿Qué dice? Marzo Marzo 28 El viejo gamer ¿Qué? Bueno No sé Que habrá pasado Ustedes me dirán En los comentarios Si algo ha pasado Yo no me he dado cuenta A ver Lo vamos a prender fuego ¡Ojo! Acá con este Lo prende fuego Directamente Va a morir lentamente El pobre viejo Hoy viejo Tienes que Ser la prueba Viviente No ¿Cómo se dice esto? La prueba El muñeco de prueba El muñeco de la prueba Viviente Ya no estoy entendiendo nada A ver Troll Seu ¡Ojo! Dios mío El rayo Que le ha caído Vamos a mirarlo En primera persona El viejo Mirándolo a los ojos Y vamos a trollearlo De nuevo Troll Le tiramos el Zeus Le tira un trueno Un rayo en la cabeza Un rayo Mejor dicho Troll Muerto de hambre LOL Que le dejó Medio corazoncito De vida Nomás Troll El viejo Medio Medio corazón De vida Está muy chulo Como verán Las cosas Son un montonazo Show inventory LOL Le podemos ver El inventario Y sacarle las cosas Este no Porque es de los cosméticos Y chao Entonces el viejo gamer Ahora vamos a intentar Ver el inventario Ya no tenemos nada Vemos saqueado Todo el inventario Con el troll inventory Troll ender chest También calculo Que le podemos sacar Las cosas Del ender chest Del viejo ¿Qué más tenemos aquí? Troll explode Ojo Lo hizo explotar Tengo la flag De protección Para explosiones Así que no ha pasado Nada más grave Troll lag A ver Le damos lag Al viejo ¿Qué pasa? ¿Ah? Está medio raro No sé ¿Qué habrá pasado Y con el troll lag Quizá le haya tirado Algo de ping Es así que La dejo a su criterio Y luego El sky A ver ¿Qué pasa? Normal sky Rain sky Yellow sky Blue sky ¿Qué? ¡Lol! Miren esa laggeada ¡Lol! ¿Qué verga? Nunca había visto esto Miren esa laggeada Que le ha pegado Uf Observen los FPS A ver A cuántos FPS Le va al viejo A dos FPS Pobre viejo Hoy ha sufrido Un montonazo Viejo A ver Vamos a ponerle Troll gear Sky Y si le ponemos White Ahí está Vuelve a la normalidad Sí Ahí está Digamos Está medio blanco El cielo Medio raro Lol Me parece de lo mejor Esta parte Donde están los sky Los tipos de cielo A ver Yellow Ahí está Yellow Ah como verán Ya le hemos sacado El lagge Miren el cielo amarillo Lol Eso está muy chulo A ver Ese troller Me copo eso La verdad Muy bueno Azul Gris Bien nublado Como verán Ya se le ha ido El tema del lagge Ha sido increíble O sea que si yo Ahora le doy Barra Ese troller Aquí Y le damos El lagge Y ahora le metemos El verde de nuevo Creo que ahí funciona La combinación mortal Del lagge Y lluvia Vamos a ver El green era O el blue Creo que ese Observen eso A ver Vamos a agrandarla Si me lo permite El juego F3 Quiero ver Los FPS Al viejo Uy Que no Ni se le mueve Ahí está F3 A un FPS Le va A dos A dos WTF Esto si que es trolleo Es el troll supremo Entonces Si yo ahora pongo Ese troller De nuevo El viejo gamer Y le pongo White Calculo que ahí Ya se le libera ¿Verdad? Si ahí se le va El tema del lagge Como verán Bueno Ahora le tira 16, 18 FPS No se olviden Que tengo abierto El servidor También tengo abierto El programa de captura Espero que se esté viendo Todo bien Y tengo dos clientes De minecraft Premium abierto Al mismo tiempo Entonces bueno Por eso no le va Tanto Tan fluido El tema De los FPS Vamos a cerrar Esto así Ojo Vamos a abrir eso Eso no se tendría Que haber visto Ahí hago las miniaturas Que verga Y vamos a activar Acá por último Esta opción Y desde esta pantalla De esta manera Nos vamos a despedir Observen los FPS Ya están normales Está ahí A 51 47 Nos vamos a despedir Con este Goku De fondo Y con Gordin Floncito Hasta aquí va a ser El video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Tiene el botón De suscribirse Y activar la campanita Para ver más Plugin así de chulos Apoyen este video Con su like Me ayuda un montonazo Estamos muy cerquitos De llegar a los 14k Si no me equivoco Menos de 30 suscriptores No falta nada No falta nada La verdad Y eso me hace mucha ilusión Muchas gracias A todos los que me apoyan Pónganme aquí en los comentarios Si tienen alguna duda Respecto a este plugin O a otro Y con gusto Lo voy a responder Siempre leo Y trato de responderle Todos sus comentarios Su like Comentario Suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Salud 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 ¡Suscríbete!